Buenos días, tardes, con el permiso de la presencia, compañeras y compañeros. En el PRI estamos y siempre estaremos a favor de proteger la integridad de los animales como seres vivos y como seres sintientes. Esa postura de ver y considerar a los animales como cosas ha quedado en el pasado. Por eso vamos a favor de este dictamen, porque reivindica el papel de las especies en la conformación de un ecosistema equilibrado y sustentable. Es tiempo de erradicar de una vez por todas actitudes deplorables que aún persisten en nuestra sociedad como el maltrato animal. De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, siete de cada diez animalitos domesticados en México son víctimas de algún tipo de maltrato, desde la inconsistencia de tenerlos en la intemperie, como los perros que están en las azoteas, hasta quienes les infligen castigos físicos como golpes, quemaduras, torturas o incluso les provocan la muerte. La crueldad animal sigue presente, por desgracia, en nuestra sociedad. O qué decir del abandono animal que ha provocado la existencia de cerca de 30 millones de perros y gatos que viven en las calles sin un hogar y sin un alimento para poder sobrevivir. Es triste, pero es cierto. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal y el primer lugar en América Latina. Por eso es imperativo eliminar este tipo de prácticas que antes eran cotidianas y hasta aceptadas y que hoy deben de ser completamente erradicadas y sancionadas. La lucha no ha sido fácil, se ha tenido que combatir intereses, prejuicios y hasta tradiciones a lo largo de los años. Desde el año 1977 existe la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, pero fue hasta el año 2015 cuando se iniciaron en nuestro país las primeras regulaciones en el tema, como con la prohibición para usar los animales en espectáculos y elevar a delito la crueldad animal. Muchos casos de sufrimiento tuvieron que pasar, muchos a lo largo de los años para llegar hoy a este punto. Casos como el de los pequeños Atos y Tango, dos perritos rescatistas de la Cruz Roja en mi entidad, en Querétaro, que fueron envenenados y murieron en junio del año 2022. Hoy el responsable purga una pena de 10 años en prisión. Pero casos como este existen por miles, por desgracia, y lamentablemente quedan en la impunidad por lagunas legales o por falta de regulación en las entidades federativas. Por lo que legislar este tema desde lo nacional, como lo propone este dictamen, hará una gran diferencia importante, pues lograremos unificar un marco legal y así evitaremos que casos similares queden en la impunidad en este país. Compañeras y compañeros, hoy estamos viviendo tiempos de cambio y cambios de paradigma. Tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad muy valiosa, garantizar la supervivencia de las especies hacia las nuevas generaciones. Por ello, las invito a que apoyemos a las personas que abren sus hogares todos los días y con el corazón reciben a esas pequeñas especies con la iniciativa que presentamos hace apenas unos días de que haya cero por ciento de IVA en los alimentos de los animales, de las pequeñas mascotas en este país. Iniciativa que, por cierto, ha sido suscrita por varias diputadas y diputados de otras fuerzas políticas que también comparten la bondad de la propuesta y que por ello estamos de verdad ampliamente agradecidos. Créanme que esa iniciativa implica un pequeño cambio en la política fiscal, pero un gran beneficio en la economía de las familias mexicanas. Por todo ello es que debemos avanzar en la conformación de normas e instituciones cada vez más sólidas que protejan eficazmente a todas las especies animales en este país. Esta reforma constitucional es el primer paso hacia un marco jurídico más sólido y mucho más fuerte, que castigue con mayor severidad a quienes ejecutan actos que atentan contra la integridad de las especies, pero también que abra la oportunidad para atender de mejor manera, como la creación de clínicas veterinarias, refugios para animales, centros de crianza, organizaciones de protección civil, animal, perdón, más y mejores espacios también de esparcimiento, entre muchas otras. Por eso es que nos sumamos a esta gran propuesta con plena convicción y seguros de que estamos llevando a México a un mejor presente, pero sobre todo a un mejor futuro. Es cuanto. Muchas gracias.